Hola, ¿cómo están? Soy Ceci y después de un año donde viajar fue prácticamente imposible, directamente imposible para muchos o muy limitado para otros, diciembre viene con la posibilidad en varios países de viajar, ya sea para las fiestas o para las vacaciones dentro de poco. Y con lo que fue mi experiencia relacionada con los viajes este año, quería darles algunos consejos que creo que todos tienen que tener en cuenta antes de volver a viajar. Si esta es la primera vez que ven mi canal, Hola, soy Ceci, hago videos sobre viajes, sobre la vida en Europa y sobre cómo es trabajar creando contenidos. Y por supuesto, no me voy a meter con la decisión personal de cada uno sobre si viajar para las fiestas o no, juntarse con las familias o no. Creo que a esta altura del año todos aprendimos cómo cuidarnos y cómo cuidar a nuestros seres queridos y que lo que sea que decidan hacer lo van a hacer con muchísima responsabilidad, no solo para cuidarse a ustedes, sino para cuidar a quienes más quieran. Así que teniendo eso en cuenta, vamos con 7 consejos antes de volver a viajar, particularmente en avión, pero en realidad esto se puede aplicar a casi todos los medios de transporte. Número 1. Tómense un poco más de tiempo que lo habitual. Quizás la última vez que viajaron, ir con una hora y media, dos horas de anticipación al aeropuerto estaba bien, o a la estación de buses, pero con todos los controles, con la distancia social, con los distintos protocolos de seguridad que hay implementados, todo lleva un poco más de tiempo. Y lo último que van a querer es perderse ese vuelo, o ese tren, o ese bus, por haberse confiado que las cosas son como antes, cuando en realidad todavía falta muchísimo para que sean como antes. Si es que alguna vez vuelven a hacerlo. ¿Dónde están mis máscaras? Número 2. Inviertan en buenas mascarillas, buenos barbijos reutilizables. Si van a estar en un viaje largo, lleven varias para cambiar. Las que tengo yo, que les voy a dejar el link abajo si les interesan, en Madrid, tienen para ponerles filtros. Entonces yo también viajo no solo con la mascarilla, sino con los filtros para ir cambiándolos. Y fíjense que determinadas empresas de transporte tienen distintos requerimientos sobre qué tipo de barbijos o mascarillas se pueden llevar. Algunos no permiten las descartables, otros solamente permiten los descartables. Depende de cuál tipo. Las de válvula, muchas aerolíneas y muchas empresas de transporte no permiten las de válvula. Entonces no se confíen. Creo que ese es como el gran consejo de este video. No se confíen y estén preparados para estar usando esto durante muchas horas seguidas. Fíjense de encontrar un modelo que les deje como un poquito de aire entre la nariz y la tela. Esto, ¿ven? Que es como una mini máscara. Me rodea todo. Entonces obviamente estoy protegida, pero te da un poquito de espacio para respirar con cierta comodidad y no lo que me pasaba, sobre todo cuando recién me estaba acostumbrando a usar esto, que era que aspiraba y ahí, todo pegado a la nariz y a la boca. Tip número 3. Van a estar llevando gel hidroalcohólico o alcohol en gel y lo van a estar usando un montón y este es el consejo obvio. Llévenlo y cada vez que toquen una superficie, cada vez que estén quizás demasiado cerca de otra persona porque no les queda otra, úsenlo, higienicense las manos con frecuencia. Pero si vas a hacer un viaje largo, llévense también una crema hidratante para las manos. ¿Por qué? El alcohol en gel es muy bueno y es muy práctico, pero el uso continuado irrita mucho la piel y puede llegar a causarnos pequeñas lastimaduras que además de ser dolorosas y ser molestas, pueden ser una vía de infección. Entonces, se ponen el alcohol en gel y después de un ratito, cuando ya está seco, se ponen el humectante en las manos. Así van a estar un poco más seguros y además se va a sentir mejor. Son lindas las manos cuando están hidratadas. Van a averiguar muchísimo el tema de los transportes, de los horarios, de a qué hora funciona cada cosa. Después del confinamiento, viajé a Viena y claro, me puse a buscar online cómo llegar desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad. Había muchísima información. Claro, ¿qué pasa? Era toda información pre-pandemia. Tanto en Viena como en un montón de otros lugares del mundo, en todo el mundo, no solamente en Europa, también en América y en donde sea, muchos servicios se vieron reducidos, se vieron descontinuados. Entonces, lo último que van a querer es llegar y darse cuenta que el bus o el tren, el tranvía, el metro, lo que sea que estaban contando para moverse, tiene frecuencia reducida, no funciona después de determinado horario. Hay que pedir sí o sí un ticket por adelantado porque si no, no te dejan subir para limitar la capacidad. No nos confiemos en información que sea de antes de este año porque muchas cosas cambiaron. Entonces, si van a googlear, si van a fijarse en internet, es buenísimo. Hay un montón de sitios, pero fíjense la fecha en la que esa información fue publicada y si no están seguros, le escriben a la oficina de turismo o si es un lugar donde tienen familia o lo que sea, llaman a su mamá, su amigo, hermana, lo que sea, y les preguntan, che, ¿cómo es el tema para moverse el aeropuerto, la terminal, etcétera? Y, de hecho, a mí me había pasado también, averigüen si son aeropuertos muy grandes donde uno llega a otro terminal pero tardás en moverte a otras, por ejemplo, el aeropuerto de Barajas. Cuando yo hice ese viaje, llego con el tren a la terminal 4 confiadísima de que el bus que te lleve entre las terminales iba a pasar como siempre. Ese bus en general pasa uno cada 10 minutos, pero después del confinamiento pasaba uno cada 45. Estuve que tomar otro, llegué con el tiempo justo, aparte con toda la preocupación que uno tiene de estar moviéndose en lugares donde hay otras personas. Entonces, con tranquilidad, con tiempo y averiguando, todo lo que puedan hacer online va a ser muchísimo mejor. ¿A qué me refiero? El check-in, comprar entradas, boletos de subte, tren, metro, lo que sea, formularios, formularios como los formularios de aduana, declaraciones juradas, reservas que tengan para hoteles, lo que sea, todo si lo hacen online va a ser mucho mejor. No solamente porque, en general, es mejor y es más práctico, sino porque minimiza que tengamos que estar tocando lapiceras, papeles, entregando cosas. De hecho, muchas aerolíneas están cobrando adicional el check-in. ¿Vieron ir al mostrador y hacer check-in para el vuelo? En el aeropuerto, cuando uno tiene la opción de hacerlo online, te están cobrando si no lo haces online para desalentar de la mayor forma posible que uno vaya al mostrador. Dicho esto, hay casos en los que son inevitables. Por ejemplo, vuelos desde Argentina a Estados Unidos, el check-in tiene que hacerse presencial sí o sí. Uno puede hacer la selección del asiento y demás, pero tenés que ir al mostrador sí o sí. Fuera de eso, vuelos internos, vuelos cortos, en Europa, dentro del área Schengen o dentro de cualquier país, hagan todo online. Se van a ahorrar tiempo y van a estar más seguros. Por cierto, si llegaron hasta acá en el video y les está gustando lo que digo, les parece interesante, sensato, les pido si me dejan un like, eso ayuda muchísimo a que YouTube haga que este video llegue a más personas. Si van a estar viajando, por cierto, en cecideviaje.com barra descuentos, tienen un montón de descuentos que yo voy juntando en mi blog y los voy poniendo ahí, tanto de transporte como alojamiento, comida, entretenimiento y seguramente algo de todo eso les va a servir. Wait, wrong Rebecca. Estuve mirando Crazy Ex-Girlfriend. Averigüen qué medidas son obligatorias y qué restricciones hay en cada destino. Esto puede ser incluso en otra ciudad dentro de la misma provincia o en otra ciudad dentro del mismo país y ni hablar si uno está viajando a otro país. ¿Qué me refiero? Si hay que hacerse antes la PCR o no. ¿Cuántas horas anteriores de validez tiene que tener? Si hay que firmar una declaración jurada, si hay que hacer algún tipo de formulario. Si en España uno tiene que rellenar un formulario antes de entrar y eso te genera un código QR que te lo van a escanear antes de que uno pueda salir del aeropuerto hacia donde estés. Y también medidas y horarios. Seguirán un ejemplo. En Madrid en este momento hay un toque de queda entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Esto quizás dentro de dos semanas no existe más o dentro de un mes no existe más. Por ahí se extiende hasta abril del año que viene. No lo sabemos. Pero entonces tienen que saber eso específicamente del lugar al que estén yendo para no encontrarse con sorpresas desagradables o que crean que por ejemplo si llegan a las 11 y media sepan que quizás tener una hora y media de viaje en metro o en tren va a ser imposible. Entonces van a tener que tomarse un taxi o un Uber sí o sí. Y por último si van a querer comer en el tren en el avión en el bus donde sea les recomendaría o coman antes o llévense una viandita o su propia comida. Hay algunas restricciones que las aerolíneas están levantando de a poco de a poquito están volviendo por ejemplo a dar comida caliente en los vuelos pero no siempre es el caso y además como siempre mientras menos manipulación de objetos haya más seguro es. Entonces quizás es más cómodo que ustedes se lleven un sanguchito siempre un sanguchito o un tupper o lo que sea que esté permitido desde casa mejor aún coman antes de subirse al avión o coman en el aeropuerto en un entorno cuidado para luego no tener que andar moviéndose tanto dentro del avión. Y como siempre manténganse a metro y medio dos metros de distancia entre las personas no hagan fila cuando no sea necesario lávense las manos ingenícense mucho todas cosas que hemos escuchado hasta el cansancio este año pero que si van a tomar la decisión de viajar ya sea para vacaciones o para las fiestas hay que recordar que aunque estemos hartos de esto la pandemia todavía no se terminó. Cuéntenme si piensan viajar para las fiestas o para las vacaciones si en cambio prefieren este año quedarse en casa y dejarlo para el año que viene yo creo que hay que cuidarse mucho creo que todas las decisiones son válidas si se respetan las medidas que está tomando cada gobierno pero me encantaría saber qué es lo que van a hacer yo vivo en la ciudad de Madrid y si todo sale bien voy a estar volando hacia Buenos Aires a pasar las fiestas con mi familia si quieren saber cómo fue todo el proceso de emigrar hacia España los dejo por aquí con la playlist que hice sobre ese contenido en redes sociales me encuentran como arroba cecisaya y por supuesto en YouTube cecisaya también gracias por mirarme nos vemos la próxima ¡Gracias por ver el video!